Buenos días a todos, en nombre de ACIEN le damos la más cordial bienvenida a la conferencia Cómo aprovechar los sistemas de almacenamiento de objetos en la nube. Esta estará liderada por el ingeniero José Antonio López Telles, no sin antes invitarlos a que hagan uso de los servicios de afiliados ACIEN, los estamos invitando a que registren su hoja de vida en el portal de ofertas laborales, en esta pueden consultar más de 125 ofertas que están actualmente vigentes exclusivamente para ingenieros afiliados ACIEN. A continuación invitamos al ingeniero José Antonio López para que dé una breve presentación de su perfil profesional. Ah, olvidaba las preguntas, él estará dando el espacio para que vayan realizando sus preguntas. Ingeniero, muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, gracias por estar aquí, bienvenidos. Permítame presentar aquí rápidamente nuestro perfil. No sé si ya quieres que empecemos o esperamos un par de minutos, como tú me digas, Kelly. Ingeniero, si permite, podemos esperar dos minuticos a que se vayan conectando las personas. Uno, no damos tanto tiempo para respetar el tiempo de los que ya están presentes, pero damos posibilidad de que se conecten más personas. ¿Le parece? De acuerdo, gracias. Sí, cómo no. Muchas gracias. 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 Ingeniero José, yo creo que ya podemos iniciar para respetar el tiempo de las personas que se conectaron a tiempo. Desde luego, con todo gusto. Gracias. Muy bien, pues nuevamente bienvenidos. Gracias por estar aquí. El día de hoy tenemos pensado hablar precisamente de un tema, creo que es bastante interesante para todos nosotros. ¿Cómo almacenamos nuestros datos? ¿Cuáles son los ámbitos de seguridad? La identificación, descifrado, por supuesto. ¿Dónde los ubicamos? Y lo más importante, ¿cómo podemos acceder a ellos una vez que los guardamos de manera segura en un ambiente en la nube, sin importar el proveedor que vamos a analizar durante esta mañana también, ¿no? Antes que nada, si me permiten, permítanme presentarme. Mi nombre es José Antonio López. Soy arquitecto de soluciones. Radico en Ciudad de México. Y obviamente doy asesorías a diferentes fabricantes, diferentes marcas. Ustedes me pueden encontrar también ahí en LinkedIn. Cuento con algunas certificaciones que van aquí en pantalla. Que les ponga sus órdenes para cualquier situación también, ¿no? Está en mi perfil, con todo gusto. Lo vamos a ver con todo. Lo importante también es que los materiales que vamos a ver durante esta sesión, ustedes van a poder acceder a ellos. Kelly nos va a estar compartiendo vía chat un enlace para que puedan descargar los materiales que vamos a revisar durante esta mañana también, ¿no? Entonces, aquí está la información. Nuevamente, muchísimas gracias. Cualquier pregunta, yo estaré haciendo alguna pausa durante la explicación de los temas. Cuando surja alguna pregunta, alguna inquietud, por favor, tomen su micrófono a través del chat. Con todo gusto, aclararemos cualquier pregunta que surga durante la explicación de los temas también, ¿no? Nuevamente, bienvenidos y vamos a iniciar. Bueno, comenzamos. ¿Qué tenemos preparado para el día de hoy? Vamos a ver varios temas muy interesantes para todos nosotros. Uno de ellos es cómo vamos a almacenar estos datos, ¿no? Cuáles son los mecanismos importantes de seguridad, de autentificación, cómo vamos a poder transmitir de un punto a otro mis información contra la seguridad. Y lo más importante, cuáles son los mecanismos que aportan, sin importar al fabricante que ofrece la nube, de seguridad en estos datos en todo momento también, ¿no? Vamos a dar también un repaso, si me permite también, vamos a dar un repaso precisamente con los tipos de almacenamiento enfocados a tres importantes rubros. Un almacenamiento tipo bloque, un almacenamiento tipo archivo y un almacenamiento tipo objeto. ¿Cuáles son las características? ¿Cuáles son los casos prácticos? ¿Dónde aplica uno u otro? Y sobre todo también, cómo los fabricantes que están en la nube ofrecen servicios para guardar información, donde yo pueda tomar de ellos, pueda contratarlos, puedo saber con toda relación cuánto me costarían. Y sobre todo los mecanismos de seguridad para ubicar nuestros datos en nuestras aplicaciones directamente a la nube y acceder a ellos con todo detalle. Por supuesto, todos tienen ventajas, desventajas, vamos a dar importantes consideraciones, cuándo ubicar uno u otro, cuándo poner en marcha un tipo de almacenamiento en tiempo y forma. Y todo eso lo vamos a ir descubriendo en el transcurso de esta mañana también. Posteriormente, cuando yo elija algún tipo de almacenamiento, tengo que enfocarme en puntos de desempeño. ¿Cómo vamos a poder elegir el almacenamiento adecuado que cumpla con tiempos de latencia, tiempos de recuperación, tiempos de resguardo y durabilidad? Vamos a elegir bajo tiempos mecanismos importantes, cuáles son los factores que tengo que tomar en cuenta para poner en marcha precisamente un mecanismo de elegir el almacenamiento más adecuado por supuesto también. Y como tercera parte, como tercera parte de la amplificación, nos enfocaremos principalmente en el almacenamiento de tipo objetos. ¿Por qué la importancia, la relevancia de poder almacenar estos datos en la nube cuando tiene la necesidad de guardar datos en el tiempo, un año, 10 años, forma permanente? Un almacenamiento tipo objeto, que es donde vamos a centrar principalmente en nuestra internación, cuándo vamos a poder aplicar ese recurso y cuánto me cuesta poner en marcha precisamente el recurso de esos datos dentro de la nube. Vamos a ver la arquitectura y cómo se ubican esos conceptos con toda la introducción. Esto es lo que tenemos preparado para esta mañana también. Muy bien, pues vamos a comenzar con ello. Por supuesto, nos preguntamos por qué es importante guardar en sus datos. Recordemos que estadísticamente mucha información está generando constantemente, está duplicando la información. Y tenemos un mecanismo que sea ágil, dinámico, a un costo obviamente sostenido, por supuesto, donde yo pueda guardar mis datos y sobre todo pueda compartirlos de manera segura con múltiples entidades, incluso que yo tenga que también acceder con un tipo de certificación, un tipo de cifrado, que me mantenga la seguridad de mis datos y yo decido dónde compartir, bajo qué reglamentos, qué pueden hacer, qué no pueden hacer. Algo así como estamos trabajando también, ¿no? Como saben, en la nube, cuando estamos hablando de la nube, el concepto de cloud efectivamente nos da una idea de agilidad, de accesibilidad, donde yo puedo compartir mi información y yo puedo acceder a ellos en cualquier punto, de manera segura, autentificada y sobre todo poder compartir algún tipo de contenido bajo criterios que puedan funcionar también, ¿no? Como por ejemplo, donde tenemos nuestro pendrive, por supuesto, donde tenemos que cargar con todo el doble, pero ¿qué pasa? Si nos pierde, si corrompe, etcétera. Por eso hay mecanismos importantes de seguridad y que, por ejemplo, la nube, en forma general, nos da precisamente un elemento para, como se dice en pantalla, ¿no? Almacenar esa información y sobre todo poder compartir si así lo queremos. Nuestra música, nuestros videos, hablando de individuos, pero también para empresas, ¿no? Cómo las empresas, las organizaciones ocupan precisamente la nube para poder compartir información, aprovechar esos recursos de guardar estos datos de manera segura, autentificada, como tal. Vamos a ver cuáles son los dispositivos de almacenamiento disponibles en la nube también, ¿no? Obviamente, por supuesto, la competición a nube, el concepto de cloud computing, nos da un lineamiento donde puedo yo almacenar nuestros datos de manera segura, autentificada, cifrada. Y lo más importante, ¿no? ¿Por qué necesitamos almacenar estos datos? Y bajo qué lineamientos vamos a poder contratar algún servicio, sin importar el fabricante, yo puedo elegir cuál es el costo, el beneficio y los beneficios importantes de seguridad y soporte que absorben todos los datos. Vamos a ver cómo funcionan, cómo se ponen en marcha estos almacenamientos directamente a la nube también como tal. Muy bien. Como les comentaba al principio, vamos a dar un repaso, en forma general, de las características, funcionalidades, dónde se ubica un caso práctico para cada uno de los almacenamientos. Por supuesto, hablaremos del tipo bloque, por qué, qué tipo de datos vamos a poder almacenar estos datos, qué tipo de almacenamiento ubica, cómo se configura ese almacenamiento y sobre todo el diseño que nos permite tener nuestra información altamente disponible, altamente recuperable cuando estamos hablando de un almacenamiento de tipo bloque. Vamos a ver qué significa la parte de almacenamiento de tipo bloque, ¿no? Posteriormente, revisaremos también otro almacenamiento, también muy importante, un almacenamiento de tipo file, donde yo puedo compartir nuestros recursos, donde yo puedo, muchas entidades pueden concurrentemente acceder a un tipo de almacenamiento y ubicar algún recurso con la seguridad que yo le otorga a mis usuarios bajo un lineamiento de compartir mis archivos en forma de directamente la nube también, ¿no? Y como les comentaba, ¿no? Es la parte objetiva, la parte central de nuestra práctica es precisamente cuál es el objetivo de poner en marcha un almacenamiento de objetos. Vamos a ver qué tipo de objetos, por qué se llama objeto, por qué se llama file, por qué se llama bloque. Todo eso lo vamos a ir descubriendo poco a poco y vamos a tener un marco de referencia dónde poner en marcha uno y otro o alguna combinación de ellos cuando tengan que guardar alguna aplicación de mis datos directamente a la nube también. Vamos a ver con todo detalle cómo funciona esta parte, ¿no? Pues bien, vamos a ver primero de ellos. ¿Por qué un almacenamiento de tipo bloque? ¿Cómo se almacenan los bloques? Es un almacenamiento, por supuesto, que vamos a ver más adelante, si es un disco de estado sólido, si es un disco de estado memoria, por supuesto, un disco magnético. Vamos a ver cómo son los almacenamientos de almacenamiento, donde podemos almacenar sus datos de manera organizada y que el almacenamiento de tipo bloque es un almacenamiento que tiene más alto desempeño, más baja latencia, por supuesto, un tiempo de respuesta mucho más adecuado, un diseño que nos permite poner ahí aplicaciones, datos de misión crítica, donde tenemos que tenerlos a la mano constantemente, altamente disponibles, altamente seguros como tal también, ¿no? Obviamente vamos a necesitar algunos entornos, como sabemos, estamos trabajando básicamente con unos entornos, un entorno precisamente Linux, principalmente donde se almacenan en la nube también, y un almacenamiento de tipo Windows también. Son dos plataformas importantes donde yo puedo poner en marcha un almacenamiento directamente conectado a esas plataformas y que el usuario obviamente puede utilizar ese almacenamiento de una misma forma para guardar ahí, por ejemplo, si me adelanto un poquito, base de datos, datos analíticos, donde son datos que tengo que tener constantemente disponibles y que el almacenamiento de tipo bloque es el almacenamiento más robusto, de más alto desempeño, de más baja latencia, que vamos a poner en funcionamiento para ayudar. ¿Cómo se puede desalmarar estos datos? Todo eso lo vamos a ir descubriendo poco a poco a medida que comencemos en ese recurso también, ¿no? ¿Cuáles son las ventajas, evidentemente, de esta almacenamiento de tipo bloque? Bueno, viene en pantalla, ¿no? Es rápido, es robusto, es confiable, por supuesto, es modificable, como ven aquí en pantalla, pero de alguna manera también la rapidez involucra en esta parte, ¿no? Yo como usuario, es importante saber que mis datos yo los puedo tener cuando los necesite, en el momento que lo requiera como tal también, y de alguna manera el tipo bloque donde estamos pensados en diseñar donde podemos hacer una aplicación como base de datos, como les comentaba, datos de analítica, donde son datos que necesito tener a la mano constantemente, altamente recuperables, porque los estoy utilizando constantemente. Esto nos otorga una rapidez de desempeño y un almacenamiento de tipo bloque es lo que nos da precisamente un lineamiento para poder almacenar estos datos de manera sencilla, de manera segura, autentificada, y sobre todo altamente recuperables. Un almacenamiento de tipo bloque, por supuesto, también, ¿no? Como ahora nos vemos en pantalla también, ¿no? ¿Qué tan confiable? Vamos a ver cómo funciona, cuáles son las métricas que nos permiten elegir un almacenamiento que cumpla con las características. Vamos a analizar qué escenarios, cuáles son las aplicaciones que yo puedo utilizar cuando pongo en marcha un almacenamiento tipo bloque como tal también, ¿no? ¿Qué tan sencillo, modificable, etcétera? El crecimiento, todo eso lo vamos a ir descubriendo poco a poco también, ¿no? Por supuesto, cada almacenamiento tiene sus ventajas y desventajas. Una de ellas, por supuesto, que aquí, en la parte de los metadatos, ¿no? ¿Por qué los metadatos? El diseño, por supuesto, un almacenamiento tipo bloque nos hace pensar que son organizados de manera sencilla, de manera contigua, donde nos da una alta recuperación, una amplia lectura de información también, donde de alguna manera también son organizados por las aplicaciones que vamos a poner aproximadamente a mí, ¿no? Imaginen por un instante que yo tengo un usuario, un ambiente que tiene una base de datos, que tiene un ambiente de computadora analítica e información también. Entonces, evidentemente, un almacenamiento tipo bloque yo voy a poder utilizar una capacidad importante donde yo puedo escalarlo, puedo partir, por ejemplo, de 10 gigas, vamos a poner aquí en pantalla, que puedo generar un disco de 10 gigas, por ejemplo, y poder escalarlo hasta capacidades de terabytes, ¿no? Por ejemplo, yo puedo generar un disco de hasta 32 terabytes o múltiples discos cada uno de 32 terabytes, por ejemplo. Y todos estos conectados precisamente a un dispositivo de cómputo que puede ser un Linux, que puede ser un Windows, en donde yo puedo almacenar y poder ir escalando o ir creciendo mi almacenamiento en función de la demanda que funcione en este evento. Por supuesto, como comentábamos, es un almacenamiento diseñado precisamente por este tipo de aplicaciones de emisión crítica, donde, por supuesto, sí, probablemente el costo sea elevado porque obviamente estamos sustentando aplicaciones de emisión crítica y estamos dispuestos precisamente a pagar por un servicio que nos dé alta confiabilidad, alta seguridad y sobre todo alta recuperabilidad en tiempo y formato. Vamos a ver los almacenamientos tipo bloque como tal también, ¿no? por supuesto, en este caso. Hasta aquí alguna pregunta, comentario sobre esta primera descripción de la almacenamiento tipo bloque. Vamos bien, este momento. La persona que tenga alguna duda puede levantar la mano y le habilitamos el micrófono o puede escribir en el chat de preguntas. Así es, gracias, con todo gusto. Gracias. Muy bien, si no hay preguntas, permítame, vamos a continuar, si les parece. Muy bien. Vamos a ver con el segundo almacenamiento, un almacenamiento tipo file. Estamos dando un repaso muy breve, digo, por supuesto, hay entrenamientos, hay algunas certificaciones que están enfocados a diseñar un almacenamiento pero aquí estamos dando un lineamiento general que nos da como punto de partida por tener las bases de cuáles son los tres tipos de almacenamiento que vamos a ir descubriendo a nivel general, por supuesto. Este segundo almacenamiento que les comentaba es un almacenamiento tipo file donde por supuesto es el que más como usuarios nos tenemos a la mano. Cuando yo pongo un dry, cuando pongo un almacenamiento, cuando quiero compartir con mi grupo de trabajo, con mi empresa algún tipo de file, contenido, documentos de ofimática, por ejemplo, Word, Excel, etcétera, yo puedo poner dentro de un almacenamiento compartido donde pueden concurrentemente acceder a múltiples usuarios y utilizar ese contenido con algunos candados que le pongo. Yo le puedo decir si ese archivo que va a compartir es únicamente lectura, si es escritura, si es modificable, yo le puedo poner una prioridad de acceso, una prioridad de accesibilidad también y donde por supuesto estamos acostumbrados en el día a día para poder compartir archivos como si fuera un file server también. Es ahí donde entra en marcha un almacenamiento tipo file, tipo archivo también, como ven en pantalla, poder compartir cualquier documento, imagen, etcétera, como a nivel usuario por supuesto en este caso. Por supuesto, todo se guarda también en un diseño importante donde obviamente aquí la latencia es un poco mayor, la disponibilidad también es más amplia, donde concurrentemente aquí sí yo puedo estar consultando múltiples archivos, múltiples directorios con los permisos que yo le asigne para poder compartir en tipo y forma toda mi capacidad de información a través de ese tipo file también. Documentos, solamente como los conocemos en el día a día también. Ventajas, evidentemente, sí, fácil acceso, algo importante que les comentaba, yo puedo compartir en una carpeta, esa carpeta le doy privilegios para que algún usuario de mi grupo de trabajo, de mi organización pueda acceder a esa carpeta y poder consultar, poder copiar algunos archivos, incluso poder modificarlos, así lo requiero, tener un orden en cuanto a prioridades de acceso, tener un historial de modificaciones también y que yo a pequeña escala yo puedo también mantener un número aproximadamente de archivos sin importar el tamaño donde puedo crecer, por ejemplo, este almacenamiento tipo file también puedo partir, por ejemplo, de 500 gigas, vamos a poner aquí en pantalla 500 gigas, por ejemplo, partido como punto de partida e incluso poder llevarlo hasta una capacidad de hasta 4 petabytes, por supuesto. también, entonces vean, por ejemplo, esta capacidad de archivo es mucho más grande que la anterior donde yo puedo escalar a una capacidad importante donde pueden acceder decenas, miles de usuarios de manera concurrente compartiendo archivos dentro de un almacenamiento tipo file, por ejemplo, esta parte, ¿no? Esto, evidentemente, es familiar para nosotros, es algo como que en el día a día podemos utilizar para compartir archivos como os comentaba, ¿no? Dentro de mi organización, dentro de mi área de trabajo, dentro de mi empresa, mi organización, yo puedo compartir archivos con los privilegios que yo determino también, Yo aquí, por supuesto, determino qué carpetas, qué directorios, qué archivos van a tener cierto privilegio de lectura, de escritura, de acceso, etcétera. Yo como dueño de mi empresa, yo concedo los privilegios para que los usuarios se puedan contar de manera múltiple a este tipo de información también, ¿no? Accesos, yo puedo determinar y modificarlos en cualquier momento si ha sido el archivo también como tal, también, ¿no? Es algo que estamos aplicados en el día a día también, ¿no? Evidentemente, también, por supuesto, tiene desventajas. Una de ellas es que, obviamente, si yo crezco en el número de archivos, si no sé, decenas de archivos, de miles de archivos, es la gestión es mucho más complicada, más compleja en este tipo de soluciones, donde de alguna manera esa complicidad también es puesta de tal forma, ¿no? Vamos a suponer que yo quiero tener una carpeta que tiene decenas o miles de archivos pequeños, o bien, por otro lado, una carpeta que tenga dos o tres archivos grandes. Entonces, de alguna manera, hay un balance en que yo puedo determinar cuál es el privilegio de acceso, cuál es la velocidad, no solo de desplegar el contenido, sino poder recuperarlo en tiempo de formatamiento. También, una desventaja importante de la información del file es que cuando crece el número de archivos pequeños en múltiples cantidades, por supuesto, se hace más compleja la tensión y, obviamente, el tiempo de latencia es mucho mayor también en este caso, ¿no? Datos estructurados, vamos a ver qué significa esta parte de datos estructurados. Como tenemos ahí los ambientes en el día a día de la nube, donde estamos zapando al interior de los objetos, aparte de los macrodatos, el big data, están generando mucha información que puede ser, por ejemplo, tipo texto, tipo imágenes, pueden ser videos, son datos que competen con una estructura muy distinta. Y, obviamente, la complejidad de almacenar o de manejar estos datos, también vamos a elegir un almacenamiento más adecuado que más adelante vamos a ver cuándo podemos en marcha uno y otro cuando estamos trabajando con una aplicación con este paso. También, ¿no? El costo, evidentemente, también, a medida que crece, recordemos que un costo de, por ejemplo, mantener un almacenamiento de un tera, diez teras, cuatro petas, por ejemplo, una escalabilidad importante también y simbólica un costo que también vamos a poder elegir incluso ciertas capacidades, podemos ir creciendo, ya recordamos en un instante, que les comentaba en un instante, yo puedo partir de cierta capacidad e ir escalándola en función de alguna demanda, no tengo que comprar o adquirir una capacidad importante, sino que yo tengo un control importante para que paulatinamente vaya creciendo un almacenamiento en función de la demanda por su patamen. O eso me permite también la nube con la flexibilidad y la agilidad que eso nos representa en cuanto a tiempo y forma también en este caso. Un almacenamiento tipo archivo, que las prácticas son importantes. Muy bien. Y de lleno, entrando a nuestro almacenamiento tipo objeto, un almacenamiento tipo objetos es donde ya no estamos hablando de archivos, no estamos hablando de bloques, sino un objeto. ¿Un objeto qué es? Un objeto, por supuesto, son unidades, obviamente independientes, autónomas, donde para el almacenamiento que está trabajando, está manejándolo como tipo objetos, uno sabe qué tipo de dato es, sino simplemente los organizan de manera inteligente para poder funcionar de manera adecuada cuando estamos intentando en escenarios, por ejemplo, de los macrodatos, de data, el interior de los objetos, por supuesto, datos de analítica. ¿Qué pasa, por ejemplo, si nosotros queremos guardar información en el tiempo por un año, diez años, más permanente? Un almacenamiento tipo objeto es un protagonista importante para ahí guardar esa información a un costo muy interesante que vamos a ir explorando con todo detalle, cuándo poner en marcha este recurso, cuánto me cuesta en la nube en cuanto a funcionalidad también, y cómo yo puedo elegir el almacenamiento de objetos cuando yo tengo que guardar información crítica, información robusta, autentificada por un largo periodo de tiempo directamente en la nube también. vamos a ver cómo funciona en esta parte de información también en este caso. Ventajas, por supuesto, aquí hay una parte importante que estamos manejando ya datos no estructurados, les comentaba, el almacenamiento tipo objeto nos da esa capacidad, ese objetivo de poder guardar información no estructurada, por ejemplo, videos, audios, por ejemplo, datos que de alguna manera demandan una capacidad importante ya más allá de lo que tradicionalmente conocemos como imágenes o textos, sino que el objeto nos da esa aprendizaje por la información con todo detalle. Aquí, como en aquí la información, cuando estamos trabajando con aplicaciones, por ejemplo, de inteligencia artificial, el aprendizaje automático, los macrodatos como están también, cuando estamos pensando, cuando venga a la mente un lineamiento de que nuestros usuarios, nuestros clientes desean un almacenamiento que sea identificado, que sea robusto cuando están trabajando con esas nuevas tendencias de aplicaciones directamente en la nube, probablemente un almacenamiento tipo objetos es el protagonismo importante para ahí guardar esa información en forma, de manera segura, de manera identificada con todo ese también. La escalabilidad, aquí la cual estamos trabajando con grandes volúmenes de información, yo puedo crecer incluso este volumen de, por ejemplo, desde un terabyte, por ejemplo, y llevarlo al orden de los exabytes. Recordemos que, por ejemplo, aquí, muchas actividades también, más allá de los petabytes, yo puedo generar un ambiente, un repositorio para que guarde esa información y yo puedo ir escalando a medida de la demanda que forman estos tipos de usuarios. Recordemos, una manera de objetos es escalable, se habla, probablemente, hayan escuchado por ahí, que cuando pongo un almacenamiento en la nube, puede ser clásicamente de acceso ilimitado, de crecimiento ilimitado y es ahí donde entra mucho del concepto de un almacenamiento de tipo objetos, cómo organizo estos datos, cómo los organizo dentro de la aplicación y lo más importante, una vez que estén ahí, cómo los puedo recuperar en tiempo y forma, de manera segura, cifrada, identificada por un largo periodo de tiempo y para ello, por supuesto, pondremos en marcha un almacenamiento de tipo objetos también. La escalabilidad está sustentada en este caso, también en este caso, por supuesto. También, evidentemente, las cuáles son las ventajas, por supuesto, aquí yo puedo tener ciertos privilegios de acceso, de alguna manera, este almacenamiento está controlado por la aplicación, también yo puedo desplegar, yo puedo poner en marcha una mesión de objetos donde yo puedo usar un navegador y ya se encuentra que es una ventana donde simplemente yo arrastro y dejo caer en esa ventana dentro de mi computadora personal y en ese momento empieza la ingesta de archivos, la recuperación de los mismos, cualquier manipulación de los datos y yo lo voy a ver como usuario común y corriente y voy a ver dentro de ese almacenamiento como si fuera una carpeta adicional, como si fuera una ventana adicional de mi plataforma de cuentas, ¿no? Una ventana donde yo puedo ahí acceder a información o un box, por ejemplo, que ahorita vamos a decir en los importantes donde de alguna manera puedo acceder de más segura a mis datos y que está todo resguardado y que también puedo compartirlo en múltiples entidades a nivel general, por supuesto. Vamos a ver cómo funciona este caso, ¿no? Evidentemente, recordemos que aquí estamos guardando información en el tiempo donde, por ejemplo, por un año, 10 años porque mi organización o mi país así me lo demandan, un almacenamiento tipo objetos es ahí el candidato importante donde yo puedo utilizar un pequeño repositorio para ahí guardar esa información de manera segura, autentificada, poner una vigencia de tiempo para que sea únicamente lectura, qué va a pasar al final de esa vigencia, si lo mantengo, si lo elimino, etcétera, y durante el tiempo voy a tener la certeza y la seguridad de que mis datos están protegidos y resguardados en tiempo y forma en la nube y que pueden ser accedidos y consultados también de manera autentificada y cifrada como tal también. Vamos a ver cómo funciona precisamente el almacenamiento tipo objetos como tal también en este caso. Muy bien. Hasta ahí, hasta aquí alguna pregunta, comentario de esta parte de File, Object, vamos bien en este momento. Muy bien, muy bien. Esta lámina que ven aquí en pantalla nos da un pequeño resumen de lo que acabamos muy brevemente de explicar de manera general de los tres tipos de almacenamiento también. Ya comentábamos que el almacenamiento tipo bloque nos da un rendimiento importante. Aquí están las capacidades donde yo puedo, por ejemplo, este almacenamiento bloque, yo puedo generar volúmenes y esos volúmenes deben estar asociados y conectados a nuestra plataforma Linux, a nuestra plataforma Windows para que utilicen precisamente ese repositorio donde, como ven aquí en pantalla, yo puedo guardar este tipo de información, base de datos, datos analítica, aplicaciones de desarrollo donde son datos que necesito tener a la mano constantemente que son datos críticos, por supuesto, y el almacenamiento bloque nos da precisamente esta pronta recuperación donde es el concepto que se comenta aquí, qué tan rápido es esta parte. Recordemos que la latencia es el tiempo de que yo puedo recuperar mi información en el momento que lo necesite también. Es el que más baja la latencia y está diseñado este tipo de bloque para almacenar este tipo de información como ven aquí en pantalla también. específicamente base de datos y datos de misión crítica también, por supuesto. Recordemos la escalabilidad, yo puedo incluso generar volúmenes, cada volumen de hasta 32 terabytes cada volumen, por supuesto, también. Y la escalabilidad no tiene límite, yo puedo generar tantos volúmenes que me requieran y conectárselos directamente a mi tipo de cómputo que puede ser una plataforma Linux o una plataforma Windows porque ya que eso sucede como tal también. También, ya regresamos también como las capacidades por otro lado, déjenme por esta parte, el elemento tipo de file que nos permite como en excelencia compartir información en tiempo de forma también. La conectividad, obviamente aquí sí, aquí pueden ser accedidos por múltiples usuarios, yo puedo ponerlo en la red, puedo ponerlo en la nube, le determino una dirección para que el usuario vía remota se conecte y despliegue el contenido de ese file server y de alguna manera también pueda obtener el recurso en tipo de forma si es lectura, si es escritura, si es modificable o no, que pueden ser múltiples usuarios en tipo de forma y obviamente a ti, por supuesto, la latencia es un poco mayor, evidentemente, porque son datos diseñados para este tipo de información, estoy compartiendo en tiempo y forma todas las capacidades de información en tiempo y forma también. La escalabilidad, recordemos que yo puedo escalar un almacenamiento tipo file hasta un máximo de hasta 4 petabytes, por ejemplo. Esto obviamente también influye del fabricante, a los fabricantes que están dentro de esos rangos, más o menos, pero de alguna manera vean las capacidades que uno puede de escalabilidad que cada uno de sus almacenamientos puede llegar a lograr en tiempo y forma también en este caso, ¿no? Finalmente, el almacenamiento tipo objeto, ya lo comentamos muy bien también, la latencia es un poco mayor, evidentemente, porque está destinado para guardar datos en el tiempo, por aquí les comentaba, los macrodatos entre los objetos, cuando tengo que guardar algún backup, algún clon, alguna réplica, información que tengo que guardar por un periodo de tiempo prolongado, pues ahí es donde entra en marcha precisamente un almacenamiento tipo objeto, donde obviamente la escalabilidad puede ser incluso limitada, ya les comentaba, exabyte, no hay un límite en cuanto a general, yo puedo generar repositorios de las capacidades que necesiten, pero incluso puedo escalar hasta una magnitud importante de los exabytes, es decir, mil millones de petabytes, por ejemplo, en este caso. Entonces, aquí están, de manera significativa, el resumen de los tres tipos de almacenamiento que recordemos, sin importar el fabricante, sin importar el proveedor, siempre van a manejar estos tres conceptos donde yo puedo elegir uno y otro en tipo y forma, dependiendo precisamente de la aplicación o el servicio que ponga en marcha dentro de este producto como tal también en este caso. Entonces, ahí está la información con toda oportunidad de manera resumida, por supuesto, también. Les comentaba, toda esta documentación que estamos viendo en pantalla, ustedes van a recibir un enlace, que les va a poner un enlace en el chat, pero ustedes pueden descargar todos los materiales que los tengan también para su futura consulta también en este caso. Muy bien, hasta aquí, alguna pregunta, comentarios sobre estos, breve descripción de los almacenamientos en la nube. ¿Vamos bien? Perfecto. Pues, vamos a continuar, si les dejemos esta parte, pues ahí está. Recuerden, esa lámina es muy interesante, tenganla muy presente como referencia, insisto, es una lámina genérica, ustedes cuando interactúen con un fabricante en la nube, van a poder elegir, van a poder determinar, saber qué es un file, qué es un objeto, qué es un bloque, qué tipo de aplicaciones pueden estar en esta situación, tengan un marco de referencia de manera inicial también. Esa lámina es muy interesante que la tengan también como referencia, por supuesto. Muy bien. Ahora ustedes preguntarán, bueno, ¿dónde ubicamos estos archivos, estos almacenamientos, por supuesto? ¿Cómo vamos a elegir uno y otro? Vean aquí, es un diagrama genérico de una arquitectura de la nube, donde cualquier fabricante, por supuesto, ofrece áreas de cobertura que se denominan regiones. Déjenme poner aquí, una región, aquí voy a poner la parte superior como punto número uno, yo cuando me conecte vía remota con un fabricante de la nube, voy a desplegar qué tipo de regiones, es decir, una región, brevemente explico, es un área de cobertura, es un área geográfica, que puede incluso aludir a un país, una región que puede aludir a un país o dentro de un país puede haber múltiples regiones y eso es una ubicación de manera genérica donde el fabricante de problema nube ofrece servicios de cómputo directamente a la nube también. dentro de cada región hay una o más zona de disponibilidad de poner aquí abajo aquí como punto número dos que puede ser los AZ que es el Availability Zone. Availability Zone es un concepto genérico también que es precisamente un centro de datos donde físicamente ahí está el fabricante ubicado donde está el repositorio, donde está el cómputo, donde está el almacenamiento, donde está la seguridad, es decir, los centros de datos donde están ubicados precisamente los servicios donde yo voy a conectar y voy a utilizar esos servicios en tiempo de formatamento. Entonces, recordemos como punto número uno una región y como punto número dos una o más zonas de disponibilidad, es decir, puede tener básicamente una región múltiples zonas de disponibilidad, es decir, múltiples centros de datos donde están físicamente ubicados los recursos también. Ahí estamos bien. Como punto tercero, aquí por ejemplo esta nubecilla que viene en la parte superior, este presente es nuestro servidor de cómputo, es decir, una máquina virtual o una máquina física, esa máquina física si entra en el nombre yo pueda definir cuando configure alguna máquina dentro de mi nube, yo puedo decidir cuántos cores le voy a poner a mi máquina virtual, cuánta memoria, por supuesto, y sobre todo qué tipo de almacenamiento le voy a otorgar en este curso. Y es ahí donde está como punto principal nuestro almacenamiento de bloque. Recordemos que esta es mi tiempo de bloque, yo puedo presentarle, puedo conectarle directamente a mi máquina virtual múltiples volúmenes de bloques desde 10 gigas hasta un máximo de 32 terabytes y puedo poner varios múltiples bloques conectados directamente a mi máquina virtual que yo defina dentro de mi nube como tal también. Insisto, esto en vez de el fabricante, yo puedo poner múltiples múltiples de bloques, es ahí donde yo puedo conectar directamente en esta parte. Y vean acá, es muy importante en la parte de abajo cómo se ubica el múltiplo file, vean que aquí, por ejemplo, este file está aludiendo a recursos que pueden estar ubicados en múltiples zonas como el pongo aquí en pantalla donde el usuario del servicio de cómputo va a poder acceder en manera compartida a todo lo que yo ubique en el múltiplo de bloques, en el múltiplo de bloques. Entonces, de alguna manera yo puedo compartir información utilizando múltiples entidades donde de alguna manera está conectado de forma segura, de forma identificada para que el usuario pueda desplegar y visualizar lo que estoy compartiendo dentro de mi múltiplo tipo file. Múltiples entidades dentro de la misma región en múltiples zonas de disponibilidad también. Ahí es como se ubica la arquitectura como tal también. Y finalmente, el almacenamiento tipo objeto que aquí vean cómo están los conectores. Hay una fecha que conecta al almacenamiento de bloque y también conecta al almacenamiento de file. Es decir, el almacenamiento de tipo objeto es ahí donde voy a guardar toda la información que yo genere en mis almacenamientos de bloque, toda la información que guarde en mis almacenamientos de file y el almacenamiento de tipo objeto es el protagonista importante, es el importante protagonista donde ahí pasa resguardando toda mi información crítica, mi información compartida donde el diseño de esta almacenamiento de objetos es altamente disponible, altamente robusto, donde tengo mecanismos de alta disponibilidad, de recuperación de casos de desastres, de continuación de mi negocio, de alguna manera, todo, este protagonista de todos aquí, este almacenamiento de proyecto es el protagonista importante donde voy a guardar el activo, que es el dato que estoy trabajando en todos los almacenamientos. Es ahí donde se ubica la arquitectura en tiempo y forma de información también en este caso. queda claro esta pequeña arquitectura de donde se ubican cada almacenamiento dentro de la nube en forma general. Es un diagrama típico, insisto, no me voy a mencionar, no importa el fabricante, siempre donde se ubican los conceptos y de alguna manera son los tres que yo puedo incluso de manera concurrente utilizar ciertos repositorios o tamaños para que todos mis datos cumplan el ciclo de vida de información desde que se genera información, desde que lo comparto y desde que lo guardo como tal también. Es ahí donde se ubican los tres tipos de almacenamiento a nivel arquitectura en la nube como tal también. Preguntas, comentarios sobre esta breve explicación de la arquitectura y ubicación de los almacenamientos. ¿Vamos bien hasta el momento? Muy bien, muy bien. Entonces, continuamos, si les parece bien. Muy bien, les contamos como segundo tema importante que vamos a revisar esta mañana es precisamente cuáles son los criterios de elección. Son tres marcos de referencia donde yo puedo poner en funcionamiento cuando tenga que elegir algún tipo de almacenamiento sin importar que sea file, que sea objeto o que sea bloque. Yo tengo que tener estas tres métricas importantes para poder elegir el tipo de almacenamiento adecuado a la aplicación o al servicio que voy a poner dentro de mi cómputo de la nube. El primero de ellos, probablemente han escuchado este concepto, los IOPS. Es decir, input, output, pero seco, son operaciones de lectura y escritura que se admiten por segundo. Y, por supuesto, siempre vamos a escuchar, vamos a visualizar que cierto almacenamiento, cierto servicio va a requerir un almacenamiento que cumpla con cierta cantidad de IOPS y que depende del fabricante puede llegar en curso hasta 228 mil operaciones por cada segundo. es un desempeño altamente robusto donde como estamos está pensado en un ambiente por ejemplo de base de datos de alta disponibilidad por supuesto y que ahí podemos iniciar algunas más. Entonces, nuestro criterio como punto número uno va a ser elegir los input output por segundo. El segundo aspecto es el ancho de banda o el desempeño. Es decir, en un segundo, por supuesto, cuántas operaciones tanto lectura como se pueden llevar a disco, estamos hablando de disco, entonces incluso hay capacidades de fabricante evidentemente puede llegar hasta mil megabytes por segundo. Son criterios de información para poder elegir el almacenamiento de desempeño por supuesto. Y finalmente, el tercero, no menos importante, la latencia. Es decir, el tiempo de respuesta. ¿Cuánto me tardo en recuperar algún tipo de dato cuando ya está recibiendo el disco? Y que obviamente puede estar del orden de las 100 microsegundos pues también con operaciones consecutivas, cuánto es el intervalo entre una y otra. Entonces, son estos tres criterios que cuando ustedes elijan o cuando tengan un requerimiento de su empresa, de su organización para cierta aplicación y van a elegir el disco adecuado, siempre tenemos que tener visibilidad en las tres métricas que ven en pantalla también. Input, Outpersecond, el desempeño, throughput y la latencia. Son los tres aspectos sin importar si es file, si es objeto o si es bloque. Son métricas e información. Probablemente ustedes preguntarán, bueno, ¿yo cómo sé cuándo elegir uno? Obviamente para cada categoría hay ciertos rangos de cada disco. Yo puedo elegir algún tipo, alguna tipificación como tal, las capacidades evidentemente importantes. Y muchas veces la aplicación o el servicio que me pide mi cliente para poner el machine en la nube ya tiene ciertos requerimientos donde nos dice que para que funcione esa aplicación de manera adecuada tengo que cumplir con ciertos IOPS, tengo que cumplir con cierto throughput y tengo que cumplir con cierta latencia. Entonces, ahí son criterios que yo puedo elegir en función del requerimiento de almacenamiento de tipo anual. Son importantes en misión también. Preguntas, comentarios o estos factores de desempeño de forma general. Ingeniero, tenemos el ingeniero Julio Belandia. Ingeniero, puede activar su micrófono. Adelante. Ingeniero Julio. Tiene la mano levantada pero no activa el micrófono. Ingeniero Julio Belandia. Ah, ya. Bajó la mano, ingeniero. Ah, de acuerdo. Cualquier pregunta, por favor, ya sea en tu mano o ponga en el chat y con todo gusto vamos a ir respondiendo preguntas. Y al final, por supuesto, también tendremos un espacio para alguna pregunta que haya quedado por ahí pendiente, ¿no? No se preocupe. Muy bien. Recordemos, aquí está, insisto, nada más para tener con esta lámina, son los tres criterios básicos, genéricos, sin importar el fabricante para elegir el disco adecuado que cumpla con la aplicación que vamos a poner en marcha dentro de un almacenamiento en la nube, por supuesto, también, ¿no? Ahí están las tres métricas que les dejo como referencia. Muy bien. Ahora sí, vamos a entrar de lleno precisamente al portátum que es importante que es el almacenamiento tipo objeto. ¿Para qué nos sirve? Vamos a ver cómo funciona, cuál es la arquitectura, cómo se diseña un almacenamiento tipo objeto, cómo se utiliza evidentemente y lo más importante, qué tipo de aplicaciones van a ser escenarios prácticos de poner en marcha un almacenamiento que resida dentro de un almacenamiento tipo objeto, por supuesto, ¿no? Muy bien. Aquí vamos a estar ya en el lleno en esta parte del almacenamiento tipo objeto donde de alguna manera vamos a ver cuáles son las capacidades importantes donde recordemos el almacenamiento tipo objeto nos da esa capacidad para poder guardar gran cantidad de información, recordemos ahí la parte de los macrodatos, Big Data, la parte del interior de los objetos, IoT, la parte de la analítica, la parte de funcionamiento, entonces el almacenamiento tipo objeto nos da las capacidades que a nivel de capa de aplicativo, aquí hay que notar, yo puedo acceder a un navegador importante, simplemente yo puedo acceder al navegador, puedo desplegar el contenido de mi almacenamiento tipo objeto, puedo hacer manipulaciones, etcétera, puedo generar algún tipo de recurso y vean de la derecha pantalla donde aparece una arquitectura muy interesante, ¿no? aquí vean, los pequeños buckets, son pequeños contenedores y que yo cuando genere, cuando yo cree, ponga en marcha un objeto que lo configure dentro de la nube de cualquier fabricante, yo voy a generar un tipo de bucket, un tipo de contenedor y dentro de ese contenedor, de ese pequeño bucket, todo lo que se maneje dentro van a ser objetos, ahorita vamos a ver qué hace este objeto, por qué funciona de esa manera, cómo funciona, yo puedo generar obviamente múltiples buckets, cada uno va a tener un tamaño acorde con lo que voy a poner en funcionamiento y yo puedo escalarlo, recordemos que este almacenamiento de objetos ronda un escalamiento que puede ser limitado del orden de los exabyte de información, aquí lo voy a poner, de los exabyte por supuesto también, entonces vamos a ver cómo funciona este almacenamiento y por qué la estructura de organización de datos se maneja a través de buckets y a través de objetos con un alta menú, cola, señal, que eso representa con todo el tipo de información también, vamos a ver cómo funciona y vamos a ir desgruzando esos conceptos que acabamos de mostrar del lado derecho de su pantalla, por supuesto. ¿Cuáles son las características importantes de una almacenamiento de objetos? Son múltiples, una de ellas, como en el centro de la pantalla, yo puedo manejar miles, millones de objetos sin ninguna restricción, una velocidad de acceso importante, recordemos que aquí yo estoy guardando grandes bonitas de información y tengo que tener un mecanismo para que yo pueda organizarlos de manera adecuada, de manera inteligente y sobre todo más importante, cómo puedo recuperar algún dato en tiempo y forma, recordemos que por ejemplo un escenario de un almacenamiento de objetos es guardar datos de gran volumen con un periodo de tiempo prolongado en cuanto a funcionar y sobre todo la recuperación de qué forma y que de alguna manera la simultaneidad, el acceso, nos da una garantía de poder guardar múltiples entidades que es el objetivo principal de un almacenamiento de objetos en tal camino. La durabilidad, recordemos que por ahí mencionamos en las anteriores esas métricas que han escuchado que esa durabilidad se mide en la cantidad de nueves en porcentaje y de alguna manera vean que prácticamente yo que ningún almacenamiento da una garantía del 100%. Estos nueves, 99.999% que pueden ser 11 nueves que pueden ser 9 nueves por ejemplo, nos da una garantía de cuál es el riesgo de poder perder alguna información, cómo puedo manejar ese riesgo, cómo puedo mantener mi información certificada y autentificada y nos da, entre más nueves tenga un tipo de almacenamiento nos da una certeza de poder recuperar en qué forma van a ver estadísticas de la cantidad de nueves como tal también, esa durabilidad que comencemos como concepto también en este caso. ¿Qué tan sencillo? ¿Qué tan fácil? Les voy a mostrar cómo funciona evidentemente y sobre todo yo puedo generar niveles. ¿Qué son los niveles? Yo puedo generar categorías de datos que están accediendo constantemente o es una categoría. Una segunda categoría de datos que no han sido utilizados, no sé, en 30, 60, 90 días por ejemplo o una tercera categoría donde quiero guardar archivos ya por un año y ese año es permanente todo eso lo ofrece precisamente un almacenamiento tipo objeto. Vamos a ver cómo se configura, cómo se logra y cómo se accede a este tipo de almacenamiento de tipo objeto como tal también en este caso. Muy bien. Como comentábamos la organización es muy diferente es un diseño apropiado para que organice nuestra información donde yo puedo generar pequeños contenedores que en el argot del almacenamiento de objetos se maneja como buckets y que cada bucket por supuesto puede tener múltiples decenas o millones de objetos donde yo puedo organizarlos de más iniciativa por ejemplo un bucket que puede aludir a tipos de objetos en una área productiva por ejemplo que yo voy a poner una área productiva otro bucket diferente para áreas de desarrollo de pruebas de calidad por ejemplo en algunos casos de alguna manera yo puedo generar tantos buckets como necesitan en función de las cantidades de datos que voy a poner en funcionamiento donde la organización se hace de esa manera ¿para qué? para que nos permita de manera inteligente poder establecer mi información en tiempo y forma y que cuando tenga que recuperar información para el ambiente va a ser únicamente guardar información importante la llave del archivo los datos del mismo archivo y en sí cuáles son los datos que son estas tres características que para cualquier sistema de almacenamiento de objetos va a guardar de manera significativa y de manera autentificada por ejemplo cómo funciona y cómo se recupera esta información en tiempo y forma también en este caso entonces recordemos la organización es a través de pequeños contenedores que se llama box por ejemplo también ahora ustedes preguntarán bueno sí muy bien este almacenamiento tipo objeto lo pongan en la nube como si fuera un box donde muchos usuarios pueden acceder a esa información y el usuario va a visualizarlo como si fueran directorios o archivos pero para nosotros como administradores que ponemos en marcha vamos a organizar buckets y objetos como tal también por supuesto para que puedan acceder yo les concedo a cada usuario una llave una llave de autentificación y cifrado donde tienen que firmarse evidentemente para poder desplegar ese contenido y obviamente toda la información está cifrada está comprimida está autentificada por supuesto y los primeros que le otorguen para ello yo le otorgo precisamente una llave de acceso para que pueda desplegar el contenido de información entonces cada usuario tiene que firmarse con una llave con una utilidad y que obviamente cuando se lo identifique va a poder visualizar el contenido para poder guardar información poder descargarla poder modificarla siempre y cuando cumpla con esa llave que le otorguen a mis usuarios de acceso como tal también en este caso por supuesto ¿cómo se logra esa llave? bueno por supuesto también el cifrado de esos datos también voy a poner es muy importante esta parte de cuando yo resido cuando la información está residiendo dentro del reposterio está cifrada aquí les voy a adelantar yo no voy a entrar en mucho detalle probablemente hayan escuchado este concepto AES que es un concepto cifrado de normas internacionales donde está 256 bits entonces de alguna manera ustedes van a ver un concepto semejante como esto donde es cifrado especialmente con ese alineamiento de seguridad nos permite acceder autentificar etcétera y yo puedo acceder y puedo poner esa marca de seguridad para que proteja los datos que están en reposo residiendo en un sistema y ese cifrado obviamente se mantiene yo cuando consulto todo lo que viaja de un punto a otro también se mantiene cifrado y yo tengo que tener una clave para poder acceder a ese recurso todo eso por supuesto se lo agrego a mi perfil de usuarios que va a poder acceder en tal forma a este tipo de información como tal también con través del concepto que se llama Key Management Service es un concepto genérico digo no es algo propietario de ningún fabricante es una reglamentación internacional donde nos da una garantía de que estamos cumpliendo con reglas de cifrado que es la que viene aquí en pantalla reglas de autenticación por ejemplo y todo lo que viene en pantalla está dentro de ese producto también en este caso finalmente yo como administrador que creo ese pequeño bucket donde voy a guardar objetos yo les designo cuáles son los privilegios de acceso que lo voy a hacer si va a ser de manera privada con ciertos privilegios estas restricciones de acceso también si le voy a otorgar que lo pueda leer todo mundo pero únicamente de lectura dependiendo de lo que hizo o le doy acceso a todo que puedan manipular leer y escribir obviamente aunque dice público yo lo que hago referencia es que todo el público al cual yo asigna esa llave de acceso todas esas personas que reciben esa clave va a poder manipular en tipo de forma esas privacidades de acceso de los privilegios que los se supongan también por ahí en pantalla también les pongo aquí un concepto muy interesante que es el IAM IAM es el Identity es un concepto muy genérico donde también le asigno un perfil donde yo puedo gestionar los recursos le puedo decir a ese usuario con esa cuenta que lo otorgue a qué región se va a poder conectar a qué zona de disponibilidad se va a poder acceder sobre todo qué privilegios de acceso también puedo generar un perfil específicamente con una contraseña y un usuario además de lo que está cifrado que también permite controlar quién se conecta bajo qué lineamientos bajo qué perfiles todo con una mente de IAM recordemos IAM es un concepto genérico también de la sociedad que lo usa algunos fabricantes de cómputo de la nube que nos da una gestión de accesos y identidades de manera genérica también de otros privilegios que ven aquí en pantalla también en este caso concepto general en la nube también ahora también es muy interesante continuando con la parte de OBS versiones ¿para qué no sirven las versiones? bueno les comentamos yo puedo generar por ejemplo un documento yo puedo generar incluso diferentes versiones de cierto documento y eso hace mucho sentido depende de la aplicación por ejemplo probablemente han escuchado una aplicación que se llama DevOps es un ejemplo por supuesto donde es una aplicación que está constantemente diseñándose actualizándose entonces de alguna manera también requiere cierta complejidad donde yo necesita por lo menos tener una, dos o más versiones de un objeto para poder hacer una recuperación para poder utilizar los recursos entonces de alguna manera el almacenamiento de objetos da una característica muy importante que es algo único que ofrece cuando estamos trabajando con múltiples activas es una recopilidad importante que puedo activar versiones por supuesto si mi aplicación así lo requiere como tal también recuerden el almacenamiento de objetos también puedo activar el versionamiento por supuesto también tener múltiples versiones de un objeto y sobre todo pensando en una recuperación casi instantánea o un inmediato también o un registro histórico ser mi requiero una de ellas por ejemplo presentaba DevOps como tantos otros que puede ser importante es algo opcional por supuesto ¿cómo puedo acceder? y comentamos hace un instante yo cuando pongo en marcha mi bucket y dentro de determinado el tamaño las capacidades al usuario como nosotros también lo que van a ver es un navegador yo puedo entrar directamente al navegador y simplemente cuando les dé puedo cargar mi información puedo descargarla puedo crear un folder con el usuario como uno se ha firmado él va a ver como si fuera una segunda ventana dentro de su navegador y ahí va a poder utilizarlo para poder guardar información descargarla poder manipularla él no sabe que es un objeto él tampoco sabe que es un bucket para el usuario común y corriente como todos nosotros él va a observar y va a poder crear vectorios como si fuera un drive adicional también donde está siendo compartido por múltiples entidades a niveles que lo exportan así de sencillo así funciona un almacenamiento tipo objeto a través de un navegador optimizado para este tipo de soluciones también todo lo que hay en pantalla muy sencillo digo no tengo que preocuparme no tengo que ser experto en todo simplemente voy a ver una ventana adicional y ahí puedo guardar mi información en tiempo y forma a nivel de archivos y files también por supuesto algo llegando al punto importante ya les comentaba con un almacenamiento de objetos de gran volumen de gran tamaño escalable entonces yo puedo elegir por supuesto cuáles son los métodos de facturación que voy a poner en marcha de recursos son estos cinco que ven aquí en pantalla primero yo decido si voy a contratar un almacenamiento de objeto por algo temporal es decir si puedo contratar por algunas horas por algunas semanas por ejemplo algunos días entonces yo podré elegir una modalidad de pago por uso por ejemplo o bien si yo tengo necesidad de poner en marcha ese almacenamiento por guardarlo no sé tres meses un año etcétera pues puedo contratar una renta mensual y de alguna manera son métodos en forma general que cualquier fabricante en la nube ofrece esas modalidades de contratación pago por uso se paga al final del periodo y el pago mensual se paga al inicio del periodo también son conceptos genéricos ahora bien entrando ya en detalle de cuál es el que mejor me conviene recordemos que es un volumen de alto desempeño de alto volumen de gran cantidad de información entonces yo puedo elegir varios aspectos puedo elegir con opción número A el tamaño es decir yo contrato no sé un tera contrato 10 teras de almacenamiento de la nube y yo pago por esos 10 teras de almacenamiento de nube también pero qué pasa si yo necesito elegir algo importante yo puedo elegir cada vez que yo haga algún requerimiento de mis recursos alguna consulta cualquier consulta yo puedo elegir ese método de pago a través de requerimientos por supuesto también o bien cada vez que transfiero un dato cada vez que yo subo información en la nube tiene un costo cada vez que descargo información en la nube tiene un costo diferente entonces a mí si me conviene si tengo alta personalidad de mis fondos yo puedo elegir que únicamente sea por data transfer y que yo tengo siempre con todo detalle siempre con toda antelación cuánto me va a costar mantener ese almacenamiento de la nube dependiendo de lo que haga con mis datos que están residiendo en ese repuesto también un cuarto escenario es cada vez que yo restauro la información por ejemplo si yo quiero guardar si yo guardé un backup durante cierto periodo de tiempo y quiero restaurarlo pues simplemente prendo mi tarificador para que yo elija ese método de recuperación en un caso de esas también por ejemplo y finalmente en un quinto punto también cada vez que hago un procesamiento cada vez que yo mueva de un punto a otro cada vez que cambie directorios cada vez que haga mi manipulación de mis recursos entonces todo eso prendo mi tarificador entonces yo puedo elegir cualquiera de los tres cinco métodos que ven aquí en pantalla cuál es el que mejor conviene costo-beneficio lo más importante qué hago con mis datos si los guardo si los estoy manipulando constantemente yo puedo elegir uno u otro método de facturación el que mejor me conviene costo-beneficio recordemos en resumen ya sea una renta temporal una renta fija y dentro de esa renta yo puedo elegir cualquiera de los métodos de tarificación que ven aquí en pantalla también son importantes alguna pregunta comentario sobre esta breve explicación de los métodos de tarificación de consumo de recursos del OBS si ingeniero el ingeniero Rafael ingeniero Rafael buenos días buenos días bueno muchas gracias por la explicación yo pues realmente soy un poco neofito en el tema lo único que sé es temas de almacenamiento en nubes personales bueno he visto algunas aplicaciones pero entonces quisiera saber más a ver si se puede si puedo entender un poco mejor por ejemplo tipos de almacenamientos que yo tengo en una almacenamiento de información que tengo en una empresa por ejemplo si tengo si tengo información de calidad como usted nombraba anteriormente que tiene versiones etcétera o registros de calidad que definitivamente esos se quedan quietos si eso los puedo meter como objetos o si la información de calidad puede ser por bloques o por ejemplo planos que también tiene versiones y cómo la almaceno yo esos planos por ejemplo que tiene versiones si también los puedo incluir en objetos o en general documentos por ejemplo documentos de proyectos que estamos trabajando en ese momento que tenemos que trabajar en equipo quisiera saber más o menos algo de eso de pronto hice muchas preguntas ahí tengo otra pregunta pero me gustaría que me dijera algo sobre ese tema claro claro con todo gusto de hecho déjame un saludo por aquí recordemos que cuando estuvimos hablando de los almacenamientos muy al principio dijimos en forma general y te voy a hacer un resumen evidentemente dónde aplicaría cada uno de ellos porque como tú bien dices si yo quiero compartir mis planos con mi grupo de trabajo pues probablemente elija un almacenamiento por falla si quiero guardar información durante cierto periodo de tiempo por resguardo por backup probablemente elija un almacenamiento por objeto de alguna manera ahorita voy a hacer un resumen por supuesto de cuándo elegir uno qué escenarios aplicarían para elegir en marcha un file o un objeto o un bloque vamos a ir redondeando con todo gusto esta información perfecto y la otra pregunta también que no sé si de pronto más adelante la dice es que como ahora hay tanta inquietud sobre el tema de medio ambiente qué tipo de información o qué tipo de almacenamiento tiene más problemas desde el punto de vista de medio ambiente que también hay mucha inquietud sobre ese tema claro si por ahí vamos a mencionar algo muy muy general si porque efectivamente si esto es cómputo en la nube esto genera energía genera procesamiento por supuesto entonces de alguna manera también yo tengo necesidad de guardar información en qué forma costos para mi empresa costos para el medio ambiente etcétera de una manera también cuánta capacidad de datos implica si son datos altamente nacionales estoy haciendo constantemente modificaciones estoy constantemente descargando archivos constantemente cargando archivos a la nube eso representa un costo también de energía pero evidentemente también va mucho importante de qué tipo de prioridades puedo otorgar en tiempo y pronto vamos a ver un poquito más adelante voy a mencionar un poco más detallado como tal también perfecto muchas gracias muchas gracias gracias por la pregunta muchas gracias muy bien nada más para terminar alguna pregunta sobre cómo se cataloga cómo se contabiliza el consumo hablando de objetos en la nube en esta breve explicación de la lámina si queda claro tanto cómo puede elegir una renta temporal pago por uso son únicamente por cierto periodo de tiempo voy a utilizar el repositorio o si tengo necesidad de guardarlo por ciertas semanas ciertos meses yo puedo elegir esto es independientemente del fabricante cualquier fabricante que ofrezca un objeto va a manejar esos conceptos de forma general también para que lo tengan como referencia por supuesto cuánto me cuesta eso es en cuanto a costos por supuesto muy bien terminando con el tema probablemente ustedes cuando interactúen con un fabricante de la nube van a encontrar acrónimos va a depender obviamente de cada nombre corresponde al fabricante van a encontrar esos acrónimos que independientemente el fabricante cuando vean estos acrónimos va a aludir a un almacenamiento tipo objetos sin importar el nombre como funciona entonces aquí les dejo como referencia algunos que pueden encontrar como fabricantes en relación al almacenamiento tipo objetos por supuesto acrónimos importantes por más general ahora bien ya para ir redondeando con la parte de almacenamiento tipo objetos un escenario importante de un almacenamiento tipo objetos es cuando tengo gran cantidad de los metadatos de los macrodatos alto rendimiento cuando yo pongo en marcha por ejemplo un almacenamiento tipo objetos donde son herramientas analíticas de gran procesamiento todo esto es resguardo de información es una analítica de información donde puedo poner en marcha una almacenamiento tipo de nube también ese procesamiento de herramientas de los macrodatos como aquí en pantalla del MapReduce herramientas analíticas muy especializados pero sobre aplicaciones etcétera en toda alguna manera también un escenario práctico de un almacenamiento de objetos es almacenar datos de analítica de grandes cantidades de bono lo que lo hacemos como el Big Data o los macrodatos también por ejemplo es un escenario práctico de un almacenamiento tipo objetos otro caso práctico de poner en marcha un almacenamiento de objetos es para terminar un sitio web estático donde el contenido dinámico el contenido estático nos da una alta recuperación un alto despliegue donde yo como usuario simplemente le doy clic a un tab y automáticamente empieza a desplegarse como si fuera en línea como si estuviera destinado asignado a nuestro recurso y no hay ninguna latencia no hay ninguna retraso en una sanción entonces de alguna manera también nos da esa capacidad para poder manipular y agilizar el contenido del despliegue dinámico y das como un video un contenido descargar un tipo de información entonces también un almacenamiento de objetos es un capacidad importante para poder albergar un almacenamiento tipo estático casos prácticos de forma general también aquí está almacenamiento tipo objetos por supuesto otro que puede ser mucho más ya conocido para nosotros un box un típico box donde hay algún fabricante algún proveedor dice aquí pueden descargarlo en este box que está con sus privilegios tiene que firmarse por supuesto donde evidentemente puedo descargar la información como tal puedo consultarla evidentemente porque es dispositivo dispositivo móvil alguna tableta etcétera mis computadoras y es como si prácticamente yo accediera este recurso para poder compartir información y aquí puedo compartir no sé como comentaba nuestro compañero algo que haya unos planos algún tipo de calidad por supuesto si quiero guardarlo por un periodo de tiempo también y toda esa tecnología puede ser accedido y consultado desde cualquier dispositivo móvil con por supuesto con la autentificación que comentamos en la mesa anterior también es un escenario importante de guardar información como si fuera un típico box una caja dentro de la nube también accedida de múltiples entidades dentro de la información también por supuesto otro para validar un url también por ejemplo también recordemos que hay muchas entidades muchas organizaciones tienen algún tipo de restricciones en cuanto a qué sitios son autorizados o no si quiero proteger algún tipo de enlace más allá del firework más allá del antivirus más allá de algún tipo de autentificación de cifra de datos también también en los múltiples objetos puedo generar un pequeño bucket un pequeño repostero y que pueda validar el acceso a mis recursos y autorizar o no el acceso a mi url cuando estamos trabajando con tiempo y forma también un escenario práctico de un almacenamiento tipo objetos también un pequeño bucket que pueda poner en funcionamiento actividades que están autorizadas si permito o no el acceso también me permite controlarlo a través de un pequeño bucket una aplicación que resida en un almacenamiento tipo objetos por supuesto también en este caso y finalmente también por excelencia les comentaba un almacenamiento tipo objeto nos da esa capacidad para poder guardar datos en el tiempo por cierto periodo de tiempo prolongado si no tengo necesidad de guardar esa información por un año o diez años si mi organización o mi país se me lo requiere por esta información crítica un almacenamiento de objetos nos da esa capacidad para guardar información de tiempo mis respaldos mis copias de seguridad etcétera y mantenerlas cifradas autentificadas y entonces por optimación también en este caso aquí aparecen nuestros almacenamiento de objetos y algunas capacidades que yo voy a explicar cómo funcionan muy brevemente estas capacidades también resumen resumen en general ya estamos casi en tiempo de nuestra charla qué aprendimos en forma general con tipos de almacenamientos cómo elegir uno y otro las capacidades en métricas que tenemos que poder en funcionamiento de alguna manera también y de alguna manera también nos da un elemento muy general insisto es un pequeño escenario un pequeño resumen de los almacenamientos y descubrimos de manera muy general cuando aplicamos uno y otro qué tipo de capacidades que vamos en funcionamiento y nos da un marco de referencia para guardar el activo más importante que son nuestros datos directamente en este caso y aquí que pongo un enlace aquí un enlace muy interesante donde están listados los fabricantes actualmente en la nube donde ofrecen servicios de almacenamiento y de alguna manera pueden acceder pueden consultar es un enlace público que está disponible que se actualiza constantemente y que tengan visibilidad de los almacenamientos que están trabajando en tipo y forma directamente en la nube como tal también en este caso digo estamos en esta parte digo aquí ya estamos nos juntaba en tiempo digamos algunas preguntillas que probablemente no queden en risas los invito a que nos pongan en el chat yo trataré de responderlos más adecuadamente les haremos llegar las respuestas algo que no haya quedado claro durante la explicación de esta breve charla que tuvimos de almacenamiento como tal también en este caso entonces aquí no me queda más que agradecer su tiempo su participación es un pequeño insisto es un pequeño repaso un pequeño resumen que entiendo han quedado algunas preguntillas por ahí en el aire pero los invito a que lo pongan en el chat y yo recibiré esta información y les tendré contestar en qué forma cuando le tengan presentes con toda la información también muchísimas gracias bueno ingeniero dejemos un minuto a ver si hay alguna pregunta claro ingeniero Rafael si otra vez otra vez yo con otra preguntita las velocidades que usted nombra ahí también pero eso también dependen mucho de mi operador de internet cierto la latencia mejor dicho que usted nombraba correcto si bueno exactamente aquí esta lámina que vean aquí en pantalla es lo que les pongo un pequeño resumen de la latencia por ejemplo que involucra depende del tipo de almacenamiento por supuesto también y aquí digo esta lámina creo que es muy interesante dejando poner en grande nos da precisamente como resumen también un resumen muy sencillo muy práctico de los almacenamientos que están disponibles en la nube y en la parte baja los recuadros nos da un pequeño escenario de la latencia de la durabilidad qué tipo de datos podemos poner en funcionamiento dependiendo del tipo de almacenamiento que yo elija para poner en funcionamiento ese recurso también y recordemos esto también como bien comentas yo cuando tengo que elegir algún tipo de almacenamiento independientemente si es file si es bloque o si es archivo yo puedo poner tengo que determinar cuáles son las métricas de desempeño como está también obviamente depende del fabricante pero evidentemente también así es en efecto así es muy buena pregunta una última pregunta usted decía que ningún almacenamiento era 100% seguro para aumentar la seguridad de pronto yo puedo tener dos almacenamientos diferentes o tres no sé o qué considera usted que puede uno tener más seguridad muy buena pregunta de hecho sí efectivamente aquí esta lámina que les pongo aquí en pantalla nos da un alineamiento de por supuesto yo tengo un almacenamiento de objetos recordemos que ese almacenamiento yo puedo tenerlo entre cierta región este almacenamiento por ejemplo puede estar ubicado en cierta región en región 1 vamos a hacer yo puedo replicar este almacenamiento a una región diferente también una región distinta que puede estar ubicada no sé en otro continente yo puedo replicar todo este enlace puede estar cifrado identificado puedo tener también por aquí otro repositorio tipo objeto aquí voy a poner un nuevo objeto y de alguna manera nos da alta disponibilidad pero de alguna manera entrando en rubros y hablando de contenido de negocio alta disponibilidad utilizarse recobre por supuesto también pero recordemos que el almacenamiento es donde estamos guardando todo lo que generamos en nuestros bloques todo lo que estamos compartiendo con nuestros files y el objeto es el que se torna el más importante de poderlo resguardar en tiempo como también en este caso así es muy buena pregunta bueno muchas gracias ingeniero José Antonio con todo de vuelta interesante explicación o por lo menos resumen pero de aquí en adelante hay que enterarse ah bueno tenía otra pregunta interesante también me parece muy interesante con el tema de inteligencia artificial usted decía que los objetos eran como los más adecuados para la inteligencia artificial pero los otros los otros almacenamientos también pienso yo que también sirven para el tema de inteligencia artificial o como sería ese tema claro de hecho aquí que les puse nada más como resumen aquí de cuando estamos hablando de un objeto como estamos trabajando con datos no estructurados esto que significa datos no estructurados lo contamos datos de videos audios sonidos por supuesto donde el internet de los objetos nos dan ese marco de referencia donde ni bloques ni files puede ser suficiente pero si un almacenamiento de objetos nos da esa garantía de poder comparar en qué forma esta aplicación y los guardar mis datos como tal es un ejemplo por supuesto no está todo pero de alguna manera también si yo quiero compartir datos pues te haré un file si quiero ubicar directamente a procesamiento a bloque si quiero guardarlos en el tiempo durante disponibilidad a otro mensaje también lo puedo usar a través de objeto también digo que lo puse como una lámina referencial por supuesto también que bueno que lo apuntes también muchas gracias con todo gusto y ya antes de despedirme nada más déjenme compartir esta parte permítame también comentarles sobre tenemos algunos cursos que pueden ser para ustedes también donde también estamos fomentando una manera muy importante por ejemplo de lo que es la conectividad esa nueva tendencia de 5G hay cursos que están muy enfocados que pueden ser tanto técnicos como comerciales donde nos dan precisamente un elemento de conocer es nuevas capacidades de la nueva de la quinta generación de comunicaciones donde nos da entre los objetos donde guardan sus datos y que también cuando estamos trabajando con esta información nos da un macroeferencia donde guardar esta información a través de la conectividad son cursos que toda esta información también la van a tener si ustedes tienen algún interés para que puedan también explorar información puedan compartir algún tipo de datos también puedan aprender un poco más de ello también están en tiempo que lo puedan acceder como tal cualquier pregunta por supuesto también a mí un poco respondiendo muy sencillo muy brevemente algunas inquietudes de lo que es el medio ambiente por ahí también hay algunos cursos importantes que pueden tener como macroeferencia donde ya más allá del valor de almacenamiento o de procesamiento cómo impacta en el medio ambiente cuáles son los lineamientos de seguridad cuáles son las reglas que tenemos que tener para que más garantice un equilibrio y armónico con el medio ambiente pues también hay algunos cursos que nos dan un tipo de descubrimiento con tipo de información también en este caso entonces aquí insisto esta información se va a llegar a través de Kelly para que ustedes también si tienen acceso pueden acceder con toda la información con toda la información también ya está el código si quiere más información para que se pongan en contacto si así de cintura es para ustedes también pues ahí lo tienen también pues con esto me despido no se ha salido mucho tiempo su participación esta breve resumen los invito a que cualquier pregunta tienen mis datos por supuesto a través de Kelly a través de representantes de Alcien nos hagan llegar sus inquietudes y con todo gusto estaremos presentándole cualquier información o oportunidad en este paso no me queda más agradecerles muchísimas gracias y que tengan un muy buen día ingeniero muchísimas gracias por acompañarnos a todos los asistentes le damos gracias por estar con nosotros los invitamos a que nos sigan acompañando en nuestras próximas conferencias también invitarlos a que se echen una pasadita por la plataforma laboral de Hacien donde podrán visualizar todas las ofertas que tenemos disponibles en el momento contamos con más de 125 ofertas activas muchas gracias por estar acá ingeniero muchas gracias por la información que tengan un feliz día gracias hasta pronto gracias 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 por ver el video.